Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de una grapa, es de la grapa número 3 de Paper Girls, de Planeta Comic, por estos autores Y lo podéis ver, aquí vamos avanzando más, justo en esta grapa vamos viendo como de repente una de las chicas es herida Perdón si huéis un poco de ruido, pero es que tengo que tener la ventana abierta, si o si, porque hace calor Y bueno, vamos viendo como una de las chicas es herida, y también vemos como hay dos bandos entre los extraterrestres, por así decirlo Y no sabremos cual es el bando de los buenos, cual es de los malos, si son los dos malos, si son los dos buenos, etc Os voy a enseñar un poco del dibujo para que veáis como es Ahí lo podéis ver, también la historia en sí, como os digo, me ha gustado y aquí te va haciendo engancharte De ver si la amiga logrará salvarse, también saber cuáles serán los buenos, porque no sabes cuáles son Y bueno, como siempre al final de la grapa, pues nos aparecen cartas para los Paper Girls También como hacerse socio, como hacerse pertenecer al sindicato de los chicos de Paper Girls También que hay un certamen de arte Y como siempre vemos publicidad a la última parte del libro, del libro de la grapa, perdón Bueno, a mí es una grapa que me ha encantado, como os he dicho Que eso sí, recomiendo leerlas en orden Y que está genial, y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí